El análisis reveló que los colombianos mayores de 35 años, de nivel socioeconómico 3, ahorran entre el 8 y el 30 por ciento de sus ingresos, mientras que los de estrato 4, entre 2 y 15 por ciento. Es muy positivo porque año a año los colombianos han tenido la certeza de tener que ahorrar un poquito más y esto supuso un salto cualitativo a la pandemia. La pandemia creo que a nivel mundial nos permitió entender a todos que necesitábamos tener un colchón de ahorro por lo que pudiera pasar. Los encuestados ahorran en promedio entre 500 mil y un millón de pesos, alcanzando hasta los 3 millones de pesos mensuales en el estrato 6. El ahorro es para pensar en el mañana, sea para lo que se quiera, para algo pequeño, mediano o grande, es importante uno proyectarse y cumplir las metas. Porque uno no sabe de pronto qué imprevistos tenga en el futuro y deba sacar plata de donde no tiene, entonces más bien tener un colchoncito por ahí donde resguas darte. Finalmente, el análisis señaló que los colombianos usan varios mecanismos para guardar la platica como fondos de empleados, cuentas de ahorro, CDTs y algunos recurren a cuentas en dólares. ¡Suscríbete al canal!